Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y ahora vamos a ver cómo eliminar el fondo blanco de una imagen de una forma en la cual la imagen ya es más compleja. Porque no solamente el fondo es blanco, sino que la ropa, la vestimenta es blanca. Vamos a usar la herramienta varita mágica y selección rápida, depende cuál nos convenga. Como les mostré en videos anteriores, y los dejo acá en las tarjetas, les mostré cómo eliminar también el fondo blanco de imágenes más bien simples. O un poco ya más difíciles, este sería como intermedia, en el cual tenemos algunos inconvenientes. Pero acá, esto ya es como una especie de nivel máximo podría decirse, porque la ropa es blanca y acá empezamos a tener algunos problemas. En principio, les dejo la imagen en la descripción y eliminamos el candado que está acá para convertirla en capa suelta. Así que con la herramienta de varita mágica o en realidad selección rápida podríamos trabajar. Con la varita mágica, acá empieza el problema, porque la tolerancia normal con la que empezamos es 32, pero como todo es blanco, se va seleccionando todo. Así que lo que hacemos es podemos, o sea, si vamos bajando la tolerancia va a pasar lo mismo. En un punto se van a encontrar estos blancos. Así que miren lo que hay acá. Bueno, en cualquiera de estas dos herramientas, acá arriba tenemos seleccionar sujeto. O sea, Photoshop va a llegar a un punto que le vamos a decir en una opción que diga hacer el mejor recorte del mundo. Y va a ser así posiblemente. Mientras tanto, usamos lo que tenemos. Tocamos acá seleccionar sujeto y vamos a esperar un montón de años más tarde hasta que haga la selección. Bien, hizo la selección y la verdad bastante bien. Podríamos haberla hecho a mano nosotros, pero dejemos trabajar tranquilo a Photoshop que sabe bastante. Si no, lo hacemos a mano. En este caso tiene algunos detalles que deberíamos corregir. A ver, vamos a intentar analizarla. Bien, el contraste fue complicado. Fue complicado. Vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a ayudar a Photoshop de la siguiente manera. Esto vamos a eliminarlo desde seleccionar. Y vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a crear una capa de ajuste de brillo contraste. Vamos a bajarle el brillo. Tal vez por ahí. Contraste. Tal vez por ahí. Vamos a elegir la capa. Vamos a elegir la herramienta. Vamos a dejar que acá diga que muestre todas las capas. Así trabaja con todas estas capas como si fuera una sola. Esto lo mostré en la anterior, en la de acá. Y ahora vamos a decirle seleccionar sujeto. Y vamos a intentar ver cómo queda. Bueno, la selección ahora es un poco más precisa y de hecho me gusta muchísimo más cómo se hizo. Cuando entramos y vemos, gracias a esta ayuda que hicimos con el brillo y el contraste, Photoshop dijo, ah, para, acá se diferencia más el fondo de la imagen. O sea, el fondo de la figura. Y la verdad es que sí. Pero no deja de ser poco preciso. Porque podemos ver que algunas partes del fondo quedaron por ahí o por acá. Así que lo que hay que hacer es tratar de ayudarlo. En este caso yo diría, si usamos la herramienta selección rápida y tratamos de seleccionar esto, vamos a intentar a ver a dónde podemos. Bueno, acá está seleccionando parte de este borde de acá afuera. Yo, sinceramente, vuelvo hacia atrás y trataría de dejarlo así porque está bastante bien. Bien, lo que voy a hacer ahora es entrar en la máscara rápida, que también les dejo un video sobre este tema para que puedan hacer mejores selecciones y ver cómo están hechas las cosas. A ver, Photoshop hizo un recorte un poco difuso, podría decirse, por acá también. Y vamos a tener que ayudar un poco bastante, diría yo, para que esto quede lo más perfecto posible. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos tal vez dos alternativas. Salgo de la máscara rápida. Una forma sería con el lazo poligonal, que también les dejo un video relacionado para que aprendan a usar bien esta herramienta. O también con la máscara rápida que ya les dije antes. Vamos en este caso a usar con el lazo, ¿sí? Vamos a hacer como un zoom por acá. Y vamos a empezar desde arriba de todo, hacia abajo, ¿sí? Esta zona tiene que estar agregada. Así que dejo acá arriba sumar selección, si no pierdo lo que está hecho. Y trato de agregar lo que Photoshop se olvidó. Y vamos a hacer lo mismo, ahí doble clic para cerrar la selección. Lo mismo con todo lo que esté faltando. Mientras tanto acelero el video, háganlo ustedes también. En las zonas en las que haya que restar selección, acá arriba elegimos el de restar selección. Y hacemos exactamente lo mismo, pero bueno, eliminando, al revés. Vamos combinando estas dos herramientas hasta lograr abarcar lo más que podamos. Doble clic siempre para cerrar la selección. Que no les pase como a mí, que por dejar esa opción seleccionada, borré parte de la imagen. Suele pasar. Bien, ese lado del cuerpo lo hice con la herramienta de lazo poligonal. Y ahora voy a cambiar de herramienta para variar un poco con lo que es la máscara rápida, ¿sí? Si no recuerdan cómo es esto, con los pinceles vamos a trabajar lo que es selección. Recuerden si no ver el video relacionado. Bien. Bien, hasta acá corregimos algunos detalles con la herramienta máscara rápida. Y de hecho lo mejor es hacer justamente eso. Estas tres herramientas son como el trío perfecto. Voy a hacer ahora, seguir seleccionando lo que me quedó por fuera, pero con la herramienta de lazo, ¿sí? Podría hacerlo con lo que es la máscara, pero no tengo ganas. Bueno, yo considero que la imagen está ahí bastante bien seleccionada. Tocamos la tecla Q para comprobarlo. Y podemos ver que algunas zonas pueden estar como un poco más borrosas y otras un poco más rectas, más duras como ahí. Vamos a tratar de unificar un poquito. En algunas zonas se puede ver que el fondo se sigue viendo, así que puedo volver a eliminarlo con lo que es la máscara. Bien. Y ahora sí. La verdad es que nos llevó un ratito, pero cada imagen es un desafío en sí misma. Así que con la tecla Q entramos y salimos en la máscara rápida, como ustedes bien saben. Y ahora lo que vamos a hacer es crear o eliminar el fondo o masquearlo, ¿sí? Generalmente algunos lo eliminan, yo prefiero masquearlo. Eliminarlo sería borrando con la tecla suprimir, pero en mi caso voy a hacer acá la máscara. Como está seleccionada la persona, queda la persona masqueada y el fondo, en este caso, borrado, ¿sí? En realidad tapado, ¿sí? Por la máscara. Para comprobar el fondo creo una capa nueva, la relleno con el color blanco o negro. Y acá podemos entrar y ver los detalles de los bordes en este caso. Les digo lo siguiente. Como cada imagen va a ser usada en algún proyecto diferente, fíjense hasta qué punto les conviene ser puntillosos con estos detalles, ¿sí? Yo en este caso, miren, si cambio la imagen a un blanco, por ejemplo, prácticamente que ni cuenta te da, ¿sí? Ahora con un negro o algo muy contrastado, ahí sería ya cuestión de meternos acá en la máscara y trabajar de vuelta con los pinceles para que se note bien lo que son los bordes, ¿sí? Así que ahí tendríamos otro ratito. Sinceramente, en casos tal vez así o más complejos todavía, lo mejor es usar la herramienta de pluma, ¿sí? Así que les dejo una imagen, no, un video relacionado para que puedan seguir este paso a paso. Y además una cosa muy importante, muy muy importante para decirles es que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos subiendo y que usen todas las herramientas que necesitan para encontrar y conseguir todos los recursos que quieran. Bueno, estamos acá y la verdad que yo creo que esto quedó bastante bien. Este recorte, sinceramente, para mí llegó a su fin. Y les propongo esta imagen continuarla haciendo un montaje de los Jedi al estilo Star Wars porque la verdad que se justifica. Así que si quieren que hagamos un montaje de esta imagen en un estilo Star Wars y me acompañen en hacer un paso a paso, déjenmelo en los comentarios que realmente me voy a poner a hacerlo porque invita muchísimo a que se haga este montaje. Realmente es así. A mí, en Fotoshaperos, les doy un saludo de despedida. Los dejo con videos relacionados para que puedan seguir su aventura creativa en este canal y los espero ver más adelante. Seguimos con herramientas que les pueden ser de mucha utilidad. Así que nos vemos la próxima. No olviden suscribirse. Chau, chau.